Muy guapo, con gente de aquí de Zaragoza, con Alex, con Giro, con DJ On y nos traen su tema a los sitios de Zaragoza, así que un fuerte aplauso para ellos en cabina. En riguroso directo desde la fiesta Independence 2008, el paseo de la independencia a reventar y una sorpresa que nos tenían preparada, ¿eh, Roberto Orgueta? Esta es una de las sorpresas que, bueno, pues nos tienen preparadas para toda la noche. DJ Yades y Giro son naturales de aquí, de Zaragoza, y nos van a hacer bailar esto. Han hecho un tema brutal, vamos a escucharlo porque es tremendo, en serio, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Muchas gracias, Zaragoza! Todo un placer haber producido este tema para toda la ciudad. ¡Un placer, Alex y Giro! ¡Arriba, Máxima! ¡Arriba, Zaragoza! ¿Quién quiere fiesta Zaragoza? ¡Arriba! No, no, no.